La malaria, enfermedad ocasionada por el parásito Plastomodium y transmitida por la picadura de un mosquito infectado, es una realidad en nuestro país. Entre el 2021 y 2022 se registraron 3.869 casos de malaria y en lo que va del año hasta la semana 14 ya existen 211 casos. Por ello, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud y otras carteras de Estado implementan el proyecto para la eliminación de la malaria y prevención. Es no solo una meta que se puede cumplir, es una meta que el Ecuador tiene trazada para el año 2026, llegar a la certificación de la eliminación de la malaria como un hito en salud pública, sobre todo para mejorar la salud de las poblaciones que viven en lugares dispersos de nuestro país. Las provincias más afectadas son Morona, Santiago, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas y Cotopaxi. El proyecto, contemplado desde el 2023 al 2027, tendrá una inversión de 10.9 millones de dólares, donde se manejarán ejes como el diagnóstico oportuno, tratamiento inmediato, la parte operativa y la respuesta por parte de los servicios de salud. El gobierno nacional ha hecho todo el análisis por parte del Ministerio de Salud Pública para que esta meta sea alcanzable al 2025. Tenemos los datos, tenemos la logística, tenemos los insumos para hacerlo y estamos muy seguros que así será. De su parte, miembros de la Organización Panamericana de Salud destacaron la colaboración interinstitucional para la eliminación de esta enfermedad. En estas mesas vemos no solamente el Ministerio de Salud, pero vemos la Academia, vemos el Ministerio de Minas y Energía, vemos el Ministerio de Turismo, todos los actores claves en este esfuerzo final, en ese último empujón, en donde ese esfuerzo coordinado es el que va a conseguir esos objetivos. Según cifras del Ministerio de Salud en los últimos siete años, se han logrado reducir las tasas de incidencia y contagios en un 35%. Edison Saavedra, Noticias 7. Noticias 8.